Me preguntaban primero que por qué Morena estaba poniendo a una desconocida cuando llegó en 2018, porque fui la única que venía del movimiento, los demás pues ya llevaban una trayectoria en otros partidos políticos, ahora en Morena, y entonces pues yo defendía, ¿no? Pues no soy desconocida, mis compañeras, mis compañeros militantes con los que brigadeo desde 2005, 2006, bueno, todos estos años hasta antes de que fuéramos movimiento y partido, pues me conocen. Y te das cuenta que era, que se referían a que éramos desconocidos de la clase política, de esos grupos de poder que tenían los controles de nuestro país, de nuestro estado, de mi ciudad. ¿Tú mantienes esa independencia? Sí, y continúo. No hay padrinos, madrinas detrás de Claudia Rivera Vivanco. No, continúo en esa, ¿sabes qué? El movimiento, si no se hubiera creado este movimiento, este partido, yo en ningún otro hubiera podido participar, porque ahí se requerían padrinos políticos, formarte a ver a quién se la debía su pertenecer a una familia de poder. Con el movimiento se logra una transformación. Cuando dicen si Andrés Manuel López Obrador ha impulsado la participación de las mujeres, yo doy testimonio de que sí. Yo llego por una encuesta, por un mecanismo de insaculación para que mujer, hombre, mujer, hombre, en igualdad y en equidad. Y por eso es que toca que en la ciudad de Puebla sea una mujer. Y ahí me inscribo. Y la segunda pregunta que me hacían en este marco del machismo era, ¿qué les decía yo a las poblanas y a los poblanos? Que si estábamos preparados para ser gobernados por una mujer. La respuesta se responde sola, sí, pero no tenían que habernosla hecho, porque esa pregunta jamás la hicimos cuando los hombres gobernaron. Pero es que es todavía esta estructura del machismo. Se vale preguntar aquí en esta mesa, ¿está preparado Puebla para ser gobernado por una mujer de izquierda? Está preparado. Está preparado las poblanas y los poblanos porque se ha hecho mucho énfasis, mucho hincapié de que la izquierda es este gran movimiento que lucha por los derechos humanos de todas las personas, de mujeres y de hombres. Los derechos en igualdad laboral, en igualdad salarial, en igualdad a la salud, en igualdad a un trato digno. Y eso es lo que enárbola la izquierda. La oposición, la derecha ha querido desprestigiarlo, ha querido denostarlo, pero ese movimiento inspira el humanismo. Te lo pregunto porque la idea que yo tengo de Puebla es que es... El conservadurismo. Que es una sociedad muy conservadora. Hay una parte y hay un ala, sí, por supuesto, conservadora. Histórica, ¿no? Porque incluso cuando dimos la batalla del 5 de mayo, esta legendaria contra la invasión francesa, pues hubo familias conservadoras que traicionaron no solamente a la nación, sino que estaban dispuestos a abrirles las puertas a la invasión y que alguien nos viera a gobernar del otro lado, del otro continente, ¿no? Pero fue más el pueblo bueno, fue más el pueblo libre, fue más esa lucha por nuestra dignidad, por nuestra tercera gran transformación, segunda y tercera gran transformación del país donde Puebla ha marcado historia. La cuarta transformación tampoco fue o pasó de noche. Una de las mayores votaciones que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador se logra en Puebla. Entonces, ahí estamos, sí, venciendo esas inercias del conservadurismo, pero yo veo un grupo todavía mucho más liberal, mucho más consciente y dispuesto a ese cambio.